amigos de locos por el crowdio esta es la cajuela que luce un volkswagen polo 2015 con su bajito de la marca kicker de la serie com desde mi punto de vista hicieron un buen trabajo con el display aparte con iluminación para lucir mucho mejor en los car shows los costados le pusieron unos emblemas de R supieron combinar la caja acústica con los compresores del sistema de suspensión este es el alerón que le pusieron con detalles en fibra de carbono sus postes también detallados en fibra de carbono las jaladeras de las puertas también en fibra de carbono e integraron unos twitters para open show su unidad principal que es de la marca payona esta es su pomo su volante también personalizado aquí está ya la zona del motor del sistema eléctrico para el sistema de sonido le modificaste algo quedó original solamente una batería y que amplificador ocupaste para el subwoofer se ve que trae genios alguno ginius ok también le modificaron los faros la fascia con su lip ya sus rines esparco con big brace que tal está super chingón es le pusiste la película de la baby blue a los cristales verdad ok por último pues hacemos un pequeño demo de cómo se escucha por favor si puedes abrir la cajuela también por favor ahí está amigos esperamos que les haya gustado este vídeo nos despedimos con el demo ya el propietario lo va a prender para que se den una idea de cómo se escucha ese bajito kicker la verdad hicieron un excelente trabajo en la personalización de este volkswagen polo 2015 y vamos a la cajuela para que escuchen ese sistema de sonido escuchen como ronronea ese motor ya es la versión que trae el motor 1.3 me gusta recordar ando mareando por las calles ando por las calles ando por las calles que me besaste en tu vida en la calle que se pareja a ti no quiero caer como hice por ti ojalá te enamore dejando mi relación de dos te perdono si eres perdonación adiós